Hola y bienvenidos a la ruta más rápida y eficiente para recolectar todos los piróculos de Natlan. En esta primera parte recogeremos 56 de los 108 disponibles para la versión 5.0. Como siempre, asegúrense de haber terminado todos los prerequisitos que les dejo en el comentario fijado. Bien, empecemos en el punto de teletransporte, en la entrada de Natlan. Corramos hacia el oeste, con dirección a la tribu de los vástagos de Leco. Aquí nos espera el número 1. Vayamos al punto de teletransporte hacia el oeste. Debemos cruzar el puente y subir las escaleras. Lleguemos al punto más alto para volar y encontrar el 2. Ahora iremos a la estatua de los 7 cercana. Detrás de nosotros, estará un tepetlisaurio. Tomemos control del mismo y entremos en la fisura delante de nosotros. Así llegaremos a la cima de esta montaña. Vamos hacia el noreste. Dejemos el saurio y volemos hacia el noroeste. Escalemos para obtener el 3. Desde aquí, volvemos hacia el suroeste. Dejemos. ¡Vamos. ¡Vamos al final! ¡Vamos! ¡Vamos a terminar! Debajo de este saurio Nos espere el 4 Regresemos a la estatua de los 7 anterior Volvamos a tomar el control del tepetlisaurio Y entremos en la fisura Esta vez dejemos el saurio Y corramos hacia el sureste Dejémonos caer Para conseguir el 5 Volvemos hacia el sureste En estos huesos Encontraremos el 6 Vamos al punto de teletransporte Al suroeste De nuestra posición Corramos hacia el sureste Nos transformamos en Yumkasaurio Usemos la habilidad elemental Para impulsarnos dos veces Y llegar a la montaña Enfrente de nosotros Aquí estará el 7 Vamos ahora al dominio Ruinas de la ignición Detrás de nosotros Encontraremos un Yumkasaurio Tomemos control Y vayamos hacia el sureste Usemos la habilidad del saurio Para escalar Ahora nos dirigimos al norte Trepamos por aquí En las ramas del árbol A nuestra mano derecha Encontraremos el 8 Giremos hacia el suroeste Avancemos para dar con la ubicación Del 9 Vamos al punto de teletransporte Del cerro Tepeacac Volvemos hacia el noroeste Nos dejamos caer aquí Para tomar control De un Yumkasaurio Usemos su habilidad Para impulsarnos Y conseguir el 10 Ahora iremos al punto de teletransporte Al noroeste del cerro Volvemos hacia el suroeste Para obtener el 11 Volvemos hacia el suroeste Tomemos control Del Yumkasaurio Y recogemos el 12 Hacia el suroeste Sigamos avanzando Hacia el sur En la cascada Encontraremos el 13 Giramos hacia el oeste Nos impulsamos con el Yumkasaurio Para escalar En esta ubicación Estará el 14 Yo lo recogí de casualidad Durante la misión de Arconte Dejamos al saurio Y volamos hacia el sureste Nos dejamos caer aquí Para obtener el 15 Entremos en la cueva Hacia nuestra mano derecha Nos dejamos caer Y volamos hacia el este Volvemos nuevamente Pronto llegaremos A la ubicación del 16 Volvemos hacia la entrada Al noreste Sigamos avanzando Nos convertimos en Yumkasaurio Usamos su habilidad Para impulsarnos Y llegar hasta el 17 Nos dejamos caer Y continuamos avanzando Hacia el fondo de la cueva Cuidado con caer al agua Jalamos este pilar Y cruzamos por el puente flotante Jalamos el otro pilar Y volvemos a cruzar Jalemos este pilar Y sigamos avanzando En esta plataforma Al medio del lago Estará el 18 Yo lo recogí Cuando hicimos la misión Problema de la maduración Nos impulsamos Hacia el suroeste Debemos llegar Al segundo piso Continuemos avanzando Por aquí Nos impulsamos Con la habilidad Del saurio Bajemos El 19 Estará muy cerca De la lava Vayamos por él Si mueren Recibirán el logro secreto Como quema Regresemos al cerro Tepeacac Corramos hacia el suroeste Volvemos En esa misma dirección Y giremos Hacia nuestra mano izquierda Avancemos Por los tablones Nos convertimos En tepetlisaurio Y avanzamos Por las paredes Para evitar Caer en lava Aquí también avanzaremos Por la pared Hasta llegar A la ubicación Del 20 Salgan del saurio Con cuidado Vayamos ahora Al punto De teletransporte Subterráneo Al norte De Natlan Estuvimos aquí Durante la misión Entre la promesa Y el olvido Nos dejamos Caer en el hueco Giremos Hacia el suroeste Y entremos En las ruinas Avancemos Hacia el centro De la sala A nuestra mano izquierda Estará el 21 Ahora iremos Al punto De teletransporte Al sur De nuestra posición Entremos Por la puerta A nuestra mano izquierda Nos dejamos caer Y recogemos El 22 Regresamos Al punto De teletransporte Anterior Esta vez Entremos Por la puerta A nuestra mano derecha Sigamos Sigamos avanzando Hasta el fondo De la cueva En una plataforma Flotante Nos espera El 23 Ahora iremos Al sureste De las montañas Crestas Sulfúricas Volvemos Nos impulsamos Para obtener El 25 Corramos hacia el oeste Corramos hacia el oeste Nos impulsamos Nos impulsamos hacia el oeste Y nos colgamos de aquí Para llegar hasta el 26 Saltemos hacia el suroeste Nos dejamos caer Y pronto llegaremos A la ubicación Del 27 Vamos al dominio Atalaya Arcaica Corramos hacia el suroeste Para encontrar El 28 Continuemos Hacia el sureste Subimos Por el camino Escalamos Por aquí Nos convertimos En Jumkasaurio Y usamos Su habilidad Para llegar A la cima De la torre Así conseguiremos El 29 Vamos a la cima De Tikpak Corramos Hacia el noroeste Si tienen El artilugio Que acelera La velocidad De vuelo Es un buen momento Para usarlo Saltemos Y volvemos Hacia el noroeste Aquí estará El 30 Nos dejamos caer Y giramos Hacia el oeste Cerca de la estatua De los 7 Nos espera El 31 Vayamos al punto De teletransporte Al noroeste De nuestra posición Volvemos Hacia el norte Nos convertimos En Jumkasaurio Y seguimos Avanzando En esa misma Dirección Giremos Hacia la mano Derecha Usemos Usemos La habilidad Para llegar A la parte Superior De esta roca Aquí estará El 32 Yo lo recogí En uno De mis viajes Por la zona Vamos Al punto De teletransporte Al norte De nuestra posición Corramos Hacia el noroeste Tomamos Control Del cojolasaurio Y subimos Por la cascada Reventemos Estas rocas Para revelar El 33 Nos dirigimos Al punto De teletransporte Al suroeste De nuestra posición Corramos Hacia el noroeste Tomamos control Del yumkasaurio Y lo usamos Para escalar Por aquí En la parte Superior De esta roca Estará El 34 Suban Como lo hago yo Saltamos Y nos impulsamos Hacia el sur En este lugar Nos espera El 35 Nos dirigimos A esta colina Corramos Hacia el oeste Trepamos Por aquí Para recoger El 36 Vamos Vamos ahora Al punto De teletransporte Al norte De Natlan Volvemos Hacia el oeste En esta ubicación Estará El 37 Volvemos Hacia el oeste Nos convertimos En yumkasaurio Y nos impulsamos Para llegar A los árboles Aquí podremos Obtener El 38 Vamos Al punto De teletransporte Al oeste De la tribu De los vástagos Del eco Escalemos Hacia el este Para conseguir El 39 Volvemos Hacia el suroeste Nos dejamos Caer por aquí Y recogemos Una llave Eliminemos Eliminemos A los enemigos Para que no molesten Luego Usemos La llave En esta carreta Dentro de ella Encontraremos El 40 Volvamos Volvamos Al punto De teletransporte Anterior Volvemos Hacia el este Si es la primera Vez Que vienen Aquí Es posible Que se les active Una misión Con su pequeño Dino Encontrarán la guía En el comentario Fijado El 41 Estará dentro Del tronco hueco Delante De nosotros Corramos Hacia el sureste Saltemos Y volvemos En esa misma dirección Para alcanzar El 42 Volvemos Hacia el sureste Sigamos Avanzando Volvemos Para obtener El 43 Giremos Hacia el suroeste Saltemos Y volvemos Hasta llegar A la ubicación Del 44 Vamos al centro De las montañas Crista Sulfúricas Corramos Hacia el este Usamos El artilugio De vuelo Si lo tienen Y volamos Hacia el sureste Para recoger El 45 Sigamos En esa misma dirección Debajo del puente Nos espera El 46 Escalemos Avancemos Hacia el suroeste Activemos Este faro Tomamos Tomamos control Del tepetilisaurio Y entramos En el camino Para recoger El 47 Si no logran Llegar a tiempo Activen El faro Después De transformarse Sigamos Hacia el sur Y escalemos Por esta sombra aguja Aquí estará El 48 Volvamos Volvamos Al punto De teletransporte De las montañas Crista Sulfúricas Esta vez Corramos Hacia el suroeste Tomamos control Del tepetilisaurio Y activamos El faro Recorremos El camino Para obtener El 49 Rápidamente Cambiemos Al yum Casaurio Nos dejamos Caer Mirando Hacia el norte Y usamos La habilidad Dos veces Para llegar Al 50 Sigamos Hacia el noroeste Nos impulsamos Para alcanzar El 51 Cambiemos Al tepetilisaurio Excavamos Y trepamos Con dirección Al norte Aquí estará El 52 Giremos Hacia el suroeste En los huesos Delante De nosotros Encontraremos El 53 Nos teletransportamos Al suroeste De nuestra posición Para entrar Aquí Tendrán Que haber Terminado La serie De misiones Llamada La sombra De las montañas Detrás De nosotros Estará El 54 Vayamos Al fondo De la cueva Escalemos Por aquí Y continuamos Avanzando Nos dejamos Caer El 55 Debería Estar Al lado De este Enemigo Yo lo recogí Al caer Durante la misión Que les mencioné Hace un momento Continuemos Hacia el sureste Antes De seguir Tomemos Control Del Cojolasaurio Para nadar Rápidamente Giremos Hacia la izquierda Y dejemos Al saurio Activemos El mecanismo Y entremos Para obtener El 56 Bien Eso sería Todo Para la parte 1 Como les dije Hemos recogido 56 De 108 Pyroculus Para la versión 5.0 Cubriré Los restantes En la parte 2 Encontrarán La guía En el comentario Fijado Suscríbanse Con campanita Para que les Avisen Y bien Este disponible Les mando Un fuerte Abrazo Chao